La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Nacional y la Agencia Tributaria, ha desarticulado una organización que introducía droga por mar en España, con destino a Libia y Egipto. La operación se ha desarrollado en Melilla, Murcia, Málaga, Cadiz y Alicante, así como en aguas internacionales. La red de narcotraficantes diversificaba su modus operandi para introducir la droga en dobles fondos de vehículos y por mar. En total, la operación Vitalia ha supuesto la detención de 25 personas y la incautación de más de 5 toneladas de hachís con la coordinación del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado. Además, tenían en su poder dos embarcaciones nodrizas, cinco embarcaciones neumáticas, vehículos, armas, ordenadores y abundante documentación. La mayoría de los integrantes de la banda tenían nacionalidad española o marroquí y centraban la distribución de estupefacientes en España, Francia y Alemania. Gracias. 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 Gracias.